Una canción que quizás pudo haber grabado Víctor en su tiempo menor, pero que grabé yo en un festival de Cortacurro. Y es un homenaje que le hicieron a él con mucho gusto y con mucho gusto. Si me equivoco, van a ver. Si me equivoco, van a ver. Pero yo voy a tratar de contraser a Víctor y a Zulia con una canción que si se quiere es del doctor, del doctor Marielsen. Y que yo jugo que le hubiese quedado mejor a Víctor que a mí. Y que en su tiempo mejor, en su tiempo mejor. Así dice la canción. Aunque tú. Aunque tú no me quieras, yo te quiero. Aunque tú, que lo tristico te amo. Necesitaré de amarte cuando muera. Dame tu corazón. Te lo reclamo. Dame tu corazón. Te lo reclamo. No te lo reclamo. Te lo reclamo. Me lo reclamo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!